El programa Democracia y Gobernabilidad es un proyecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID e implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO, con el objetivo de fortalecer la capacidad de instituciones claves del gobierno, incrementar la transparencia y luchar contra la corrupción. Creemos que los avances que logramos a través del programa de Democracia y Gobernabilidad se encuentran justamente en la metodología que hemos empleado para así lograr los objetivos a corto plazo. De esta manera se fijaron reuniones semanales entre funcionarios y los consultores de los distintos componentes para avanzar rápidamente a las metas reasignadas. En ese sentido también se realizaron reuniones mensuales y bimensuales, de tal manera a lograr que estemos reunidos y reunidas todos los responsables de los distintos componentes, como por ejemplo, ministros, ministras de la Corte Suprema de Justicia, responsables de USAID y de SAMSO. La función principal del programa se centra en el desarrollo de componentes que busca fortalecer la capacidad institucional de entidades públicas seleccionadas mediante las siguientes acciones, mejorar los sistemas de gestión de recursos humanos, fortalecer los procesos presupuestarios y de contrataciones públicas, capacidad de proveer servicios estratégicos y prioritarios, rendición de cuentas y esfuerzos anticorrupción fortalecidos en el sector público. Constantemente la Corte Suprema de Justicia integra varios programas, convenios y tiene muchas metas internas y también a veces asociadas con otros, incluso poderes del Estado o organizaciones como en el caso SEANSO USAID, cooperaciones y esta práctica viene justamente ya como experiencia del programa Umbral 1, que había iniciado en el 2005, donde Paraguay había formado parte de la cuenta del Milenio y se habían fijado varias metas que afectaban no solo al Poder Judicial, sino a los demás poderes, pero teníamos que empujar todos juntos el carro, es decir, habíamos fijado metas y para poder acceder a la cuenta del Milenio teníamos que cumplir esos objetivos. El Poder Judicial no podía quedar afuera, el Poder Judicial quería dar justamente el ejemplo y demostrar que los logros se podían conseguir. Así fue que el Poder Judicial me ocupó colaborar con los ministros de la Corte como coordinación y empujamos todos juntos, como suele decir la ministra Fucheta, el carro en la consecución de los objetivos. El programa se inició en el año 2013 y tiene cinco años de duración. Busca mejorar la eficacia del gobierno paraguayo, fortaleciendo las capacidades de recursos humanos e institucionales.